¡Oh, Mari! Ay, Marina, ya le va a estar Gozar y gozar Yo no sé, yo no sé Si su mamita la va a dejar Yo no sé qué le pasa a Marina Yo no sé lo que tiene esta noche Yo no sé Que de baile no se quiere ir Marijita no quiere dormir Yo no sé qué le pasa a Marina Yo no sé lo que tiene esta noche Yo no sé Que de baile no se quiere ir Marijita no quiere dormir Ay, su papi le decía, Marijita, por favor Dale pa' la casa que está llena de sudor Te veo desaliñada Primera vez que te veo despeinada Yo no sé qué le pasa a Marina Yo no sé lo que tiene esta noche Ay, yo no sé Que de baile no se quiere ir Marijita no quiere dormir Ay, Marina, no entendía Ay, Marina, no entendía Ay, las cosas que se le decían Bailaba pegadita a su gala Y su amigo que se llama Guar Yo no sé qué le pasa a Marina No entiendo No sé lo que tiene esta noche Que de baile no se quiere ir Mira Marijita no quiere dormir Yo no sé qué le pasa a Marina Yo no sé lo que tiene esta noche Ay, Marina, está sentada Concentrada en su barra Y yo le entiendo Está sonando la characa Yo no sé qué le pasa a Marina Yo no sé lo que tiene esta noche Ay, la velocidad Y un ingrápido volador Con sobre dedico el vuelo de Boscano Ay, dale velocidad Dale velocidad Ay, Marina, acelera Qué rico Ay, recógete Repítalo otra vez Y si yo le digo Marina Que me cambie la rutina Que es la dueña de mis sueños Pinto esperada ¿Qué está loco? Ay, no me digas Donde le entre el agua y el coco Yo soy un chico de cuidado Que vive en el verano Y lo famoso que es mi piscimo David cansado ¿Qué está loco? Porque estoy acobariao Donde le entre el agua y el coco Ay, si se entera que soy un riquiticón Que si me quiere Le voy a comprar un agua ¿Qué está loco? Un helicóptero Donde le entre el agua y el coco No quiere bailar conmigo Si yo tengo un millón de amigos ¿Qué está loco? Y déjame esta hombre Donde le entre el agua y el coco Yo no sé si esta fiesta pa' que oíme Ay, dime Si la rica solo quiere bailar Con Guasito Martínez Ay, guasito Dime, chico Pa' que yo vine Si la rica solo quiere bailar Con Guasito Martínez Ay, bajo la luna y bajo el sol Mi marinita Dime Yo no sé si esta fiesta pa' que oíme Si la rica solo quiere bailar Con Guasito Martínez Ay, qué rojo que hice Yo no sé si esta fiesta pa' que oíme Si la rica solo quiere bailar Con Guasito Martínez Ay, bajo la luna y bajo el sol Si la rica solo quiere bailar Y yo no sé si esta fiesta pa' que oíme Si la rica solo quiere bailar Con Guasito Martínez Tú tienes que decirle que tu medicina, que te duele la cabeza y esto aspirina, tú estás loco, por donde le entre el agua al coco, se te va por el doble y te coló la esquina, tú estás loco, por donde le entre el agua al coco, se te va por el doble y te coló la esquina. Y ahora qué crees, tú estás loco, por donde le entre el agua al prevention y esto aspirina, tú estás loco, por donde le entre el agua al coco, se te va por el doble y te coló la esquina. Mira, se te fue la Catalina Con la luna y la puesta Mi marinita digo Marina, me la pusiste en China Mira, se te fue la Catalina Marina, me la pusiste en China Mira, se te fue la Catalina Con la luna y la puesta Mi marinita digo Marina, me la pusiste en China Mira, se te fue la Catalina Con la luna y la puesta Mi marinita digo Marina, me la pusiste en China Mira Mi marinita digo Mira, me la pusiste en China Fue la harina Deustarme Mina, me la pusiste en China Mira, se te fue la Catalina Me la pusiste en China Trabajo Mala que sal baño 1, 2, 3, 4